Hola, bienvenidos a otro video de Tech Gasbell y pues si están aquí porque ya vieron el video del unboxing de la Hero 9 pues bienvenidos nuevamente y los que no lo han visto se los voy a dejar por aquí en alguna parte del video no sé dónde los voy a poner pero bien, entonces les cuento nuevamente la historia actualmente, no sé si todavía sigue realmente, pero la compré el viernes pasado fue más o menos como el 4 o el 6 de octubre, no sé y tienen una promoción que si compras la GoPro con una suscripción de GoPro Plus te dan un descuento de la cámara, creo que son 100 dólares y también el GoPro Plus lo que incluye es que tengas acceso a descuentos en los accesorios originales de GoPro entonces como lo pedí de Estados Unidos para que me llegara ahí a Estados Unidos y lo traérmelo acá a México entonces aproveché y pues de gastarme 300 dólares en la cámara terminé gastando como 600 dólares ya con los accesorios pero hey, son accesorios originales, son cosas que funcionan muy bien y pues son para proteger la cámara, ¿no? entonces lo primero que voy a mostrarles es la batería, una batería extra la GoPro ya viene con una batería de mayor capacidad comparada a la de la Hero 8 pero como quiera, a mí me gusta traer baterías de chiquito se me quedaba muchas veces el Game Boy Color sin batería y la verdad que he traumado, no me gusta andar sin baterías porque pues no sabes cuándo puede ocurrir la acción entonces estamos aquí sacando lo que es la batería con el kit de la GoPro, el bundle que lo están vendiendo viene una batería extra, entonces ya son dos esta sería la tercera y viene aquí con una garantía de por vida limitada viene aquí en papel y realmente lo único que viene en la caja es la batería viene empacada sin plástico a comparación de como vienen acá con la cámara y pues nada, esta es la batería como pueden ver, bueno no, apenas mostrarles una de la 8 pero están un poquito más regordetas y más grandes creo que esta dice que son 1720 mAh aproximadamente ahora vamos a pasar al cargador este es el cargador, no es el mismo como las baterías son un poquito más grandes no podemos usar el cargador de la Hero 8 vamos a tener que usar este y también el cargador de la Hero 8 de las baterías de la Hero 8 no era compatible con las baterías de la Hero 7, 5 y 6 entonces si están aquí medio abusando del cliente vendiéndole cada vez que salga una nueva cámara nuevos productos pero bueno, esperemos que esta batería que es bastante buena dura hasta 30% más que las anteriores se quede un rato con nosotros y pues podamos disfrutar de ello entonces aquí me pongo mucho a hablar no les muestro bien cómo viene el paquete realmente la batería viene aquí luego luego a la mano la sacamos nuevamente viene en una bolsa de plástico la abrimos y como pueden ver aquí está la batería como pueden ver aquí está la batería y aquí tenemos la estación de carga cargador dual tiene la entrada USB-C creo que aquí dice que tiene una salida de 4.4 volts y 3 amperios entonces es más o menos rápido se ponen aquí las baterías aquí tienen los contactos los contactos y hacen ahí medio clic la verdad es que me gusta más el cargador de la Hero 8 porque el cargador de la Hero 8 está hasta arriba entonces entran las baterías derechas no hay forma de meter las chuecas igual y con este puede haber ahí un poquito de desgaste en los contactos porque podemos meterlas o forzarlas de mala manera y nuevamente GoPro muy atento nos incluye otro cable USB-C pero pues no nos incluye un cuadro de carga o un eliminador este se lo venden aparte este es el supercharger y pues sí lamentable que no lo incluyen de nuevo pero pues es todo realmente adentro de la caja viene un instructivo bastante grueso pero pues es porque viene en varios idiomas y nada más aquí te indica que cuando está nada está cargando y cuando está en verde es que ya está la fila completa el protective housing que es para poderlo sumergir a hasta 60 metros y pues obviamente para proteger la cámara de piedras y de otras cuestiones ambientales cuando la estemos usando en alguna actividad todo terreno o simplemente para proteger la lente o las pantallas la parte negativa de lo que es el protective housing es que pues obviamente el audio ya no va a ser de la mejor calidad pero la ventaja es que si no me equivoco y ahorita lo vamos a ver aquí todos los empaques se abren por abajo está bastante cool tenemos aquí documentación creo que es toda la documentación que tenemos viene aquí todo junto más o menos un poco forzado ya no hay nada que entre la caja garantía de por vida me gustaría leer que a qué se refieren con la garantía de por vida porque creo que los accesorios para GoPro en general GoPro es el único que ofrece garantías de por vida con sus accesorios a diferencia de los otros productores chinos de esos paquetes que les comento de 50 accesorios por 500 pesos aquí está nuevamente una montura con la goma de seguridad tenemos un tornillo de mano o thumbscrew y tenemos aquí un poquito ya más guardada esto es un laberinto de esta caja estamos aquí y listo aquí está bien este es el housing para sumergir nuestra GoPro hasta 60 metros de profundidad tiene aquí la lente es plana no es redonda entonces vamos a poder tomar las tomas super view y para abrirlo tenemos que hacer aquí levantar y hacer nuevamente para adelante y ya se abre la carcasa tiene aquí unas gomas muy padres para poder mantener la GoPro segura y ajustada adentro tiene aquí el botón para el menú y tiene aquí el botón para poder grabar no me acuerdo cómo se llama esta compuerta pero esta es la que hace es que puedas usar la pantalla táctil entonces cuando no la vas a sumergir solamente quieres protegerla de piedras o cuestiones ambientales que les comento puedes cambiar la tapa tiene un punto en el que entra simplemente no es de hacerle fuerza simplemente lo pones en cierta posición y estiras y sale ok y ya nada más es poner el esqueletón montamos un poquito de juego ahí y listo ya nada más hacemos para atrás hacemos hacia adelante y acá es asegurada la cámara y ahora sí ya vas a poder usar la pantalla que es una de las limitantes cuando pues tienes el housing puesto solamente puedes viajar a través de los menús de foto video y time wraps y pues sí para poder cambiar el menú tendrías que salir a la superficie y estás buceando hacer el cambio y nuevamente volver a cerrarla pero con este pues obviamente estás en alguna actividad de exteriores cuando habrías problemas a poder tener acceso a la pantalla y listo bien ahora pasamos al adaptador para poder conectar el micrófono no estoy muy seguro si este ya funciona con la GoPro 9 pero creo no estoy 100% seguro tampoco si está funcionando bien con la última versión del software de la Hero 8 pero pues igual lo compré porque a veces podemos tener alguna ocasión en la que queremos grabar algún evento con las lentes SuperView con la GoPro y pues queremos tener un mejor audio y pues por qué no es un asesorio que vale más de 2 mil pesos aquí en México entonces creo que con esta promoción de GoPro me salió como en 400 no como en 500 pesos entonces estuvo bien la verdad es que no podía desaprovechar la oportunidad pero es un accesorio que pues nunca está de más lo único malo es que está bastante grande sí no es no es nada estético no es nada portable no es nada sport o sea esto no es para traerlo montado en la bicicleta o en la moto y estar con el micrófono ya adaptado creo que hay adaptadores que funcionan con la GoPro que es USB-C a salida de jack de 3.5 milímetros pero igual no sabría darles información yo sé que este funciona más o menos con algunas marcas y con algunos tipos de conexiones no sé si es el TRS o el TRRS corríjame si estoy mal pero pues sí realmente eso es todo lo que viene en la caja es el adaptador tiene una textura así medio rara no es así como plástico plástico es así como plástico engomado entonces está curioso y el cable obviamente está gruesísimo pero hey ahí lo tienen muy bien ahora vamos a pasar a la montura el bite mount floating este es para poder llevar la GoPro montada en la cara mordiendo una pequeña pues goma y eso es lo que nos ayuda es tener una toma un poquito más de primera persona ¿no? está bastante padre esta montura y también se vende por separado la pura montura para la boca pero yo decidí adquirirlo con el floaty porque pues eran creo que 5 dólares de diferencia pues ok quien soy yo para resistirme a la promoción de GoPro Plus y aquí lo tenemos el floaty es una goma bastante 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 gruesa grande un poquito flexible pero está dura y la montura para la boca está yo esperaba que fuera un poquito más blanda está dura no es así como que una goma digamos si alguna vez han mordido un snorkel o un sí el respirador de un equipo de buceo este está un poquito más duro no es así como que muy blando y pues viene pegado literalmente a la montura de la base de la GoPro con también su goma aquí con el logo entonces esto si no me equivoco funciona solamente con la pura GoPro sin ningún housing no sé si sienta por enfrente metemos ahí ahí está nice and snug sacamos este por aquí y como el floaty tiene aquí bastante está bastante chunky o sea está muy grueso te ponen un tornillo de mano para que puedas ponerle este adaptador ponemos aquí el tornillo estamos esto es como una extensión verdad para poder separar un poquito más la GoPro de nosotros y ya pues solamente queda ponerle la montura de la boca y agregamos nuevamente el tornillo y listo ya tenemos la cámara montada con un floaty para poderle llevarla en la boca y tomar esas tomas bastante padres en primera persona de la actividad que estemos realizando no se limita solamente a actividades acuáticas podemos desmontarla quitamos el floaty y ya podemos usar la montura de la boca para digamos que queremos otras tomas que pues como les comento no son acuáticas pero igual queremos llevar la cámara en esta vista de primera persona pues aquí está la opción y ya queda también montada fácilmente y pues la podemos poner acá bien por último tenemos bueno casi por último tenemos el mini el Zeus mini que es la lámpara que les comentaba en el video anterior esta lámpara está muy buena está algo cara si la compras a precio normal pero hey nuevamente la promoción de gopro descuento creo que esta tenía el 50 o el 30% descuento entonces pues si era bastante larga tenemos aquí la montura magnética puede servir para la gopro es el mismo tipo de montura tenemos aquí otra zapata les voy a llamar así zapatas o bases para la gopro tenemos un tornillo metálico tornillo metálico viene aquí la cámara nada más la extraemos listo tenemos otro cable usbc el tercero de esta tarde usbc para poder cargar la lámpara este es un adaptador para hot mount shoe le llaman para las cámaras entonces creo que lo voy a poder usar también para mi cámara sony pero vamos a checarlo después y aquí está el tornillo jala igual para las monturas pero este es para que sea un poquito más pues sí más discreto no sé no sé en qué se basa gopro para elegir qué tipo de tornillo ponerle las cosas bien aquí este fácilmente se gancha la montura pero ahí lo tienen tiene aquí el adaptador para las monturas de gopro lo puedes poner en el que te viene o lo puedes poner en cualquiera de los otros incluso lo puedo poner aquí lo puedo poner junto con la gopro aquí abajo y la puedo andar trayendo con la mano y pues vamos a ver si trae pila si trae batería tiene tres niveles creo que ese es el SOS y para apagarla simplemente le dejamos presionado y listo voy a voy a apagar la luz para que puedan ver la potencia de la lámpara y voy a prender la luz en primer nivel que se ve más o menos lo que puede iluminar segundo nivel tercer nivel ok se genera una sombra bastante fuerte y nuevamente el modo SOS bien y ya por último tiene un pequeño difusor bueno ahorita se los enseño con la lámpara con la luz pero tiene un difusor que lo que hace es hacer un poquito menos agresiva la luz pero igual no limita tanto la iluminación simplemente lo que hace es hacerlo un poquito más suave y ya es todo está bastante bien son 10 LEDs bastante potentes y para cargarlo creo que este es simplemente resistente al agua no creo que sea sumergible aunque viene bien sellado aquí tiene una goma el puerto USB-C entonces igual si lo checo y les digo si es resistente al agua pero hey aquí está y listo este es el la luz Zeus mini y ya solamente por último tenemos el grande que viene siendo el stick con una montura superior de bola para mayor flexibilidad en el acomodo de la cámara y esto es el grande nos comentaba tiene una montura de bola que lo que hace es que podamos girar poner como querramos nosotros la montura de la GoPro y ya simplemente apretamos el tornillo de mano y ya este queda bastante bastante bien sujeto bien y ya nada más para extenderlo es torcerlo si claro no sé ahí está wow es nada es realmente ven ahí gire no son ni 15 grados y ya se quita el seguro ahí está y apretado otra vez y ya no se abre pues no te diré que lo usaras como selfie stick porque está bastante gruesa esta parte está muy rígida está engomada también está muy bien luego aquí de GoPro porque pues tengo dinero yo me compro los accesorios originales y nada trocemos extendemos y aseguramos creo que es por secciones entonces si tú giras este y traes el seguro ponos acá y acá este no se movió ok ya nuevamente aquí tuerces y compactas el grande aquí ahorita se me acabó la batería de la Hero 8 pero les traigo la comparativa ya por último esta es la batería de la 8 y esta es la batería de la 9 como pueden ver tienen casi casi el mismo espesor bueno lo ancho son casi iguales pero la batería de la 9 está un poquito más alta como pueden ver y también está un poquito más ancha o gruesa no sé ahí la tienen 8 y 9 y bien ahora sí eso es todo muchas gracias por ver el video y hasta pronto nos vemos en el siguiente unboxing y también por qué no si me lo piden les voy a traer un poco de qué tan bien funciona la 9 contra la 8 y por ahí tengo también una 6 en su caja entonces igual y hago una comparativa entre calidad de video el 4K del 2017 creo que salió la Hero 6 sí 2017 contra las maravillas del 2020 bien pues hasta pronto muchas gracias y bonito día adiós adiós ¡Gracias!